Con el fin de apoyar lo que se produce en el Cantón, una universidad privada llevó a cabo la segunda feria de emprendedores con la participación de unas 30 personas. Tenemos desde bisuterías, artesanías, perfumes, jabones, hay de todo, es variado también, tenemos muchos productos naturales, productos inclusive fabricados a base de llantas de desecho, o sea, de todo tenemos mucha repostería, tenemos la gente que promociona la parte turística del turismo rural, es muy importante para el Cantón, para el desarrollo del Cantón. Hubo egresados del centro de sus superiores, así como invitados especiales. La feria es muy linda, es la primera vez que a mí que vengo, porque nunca he participado en ninguna, esta es la primera, y me proyecto de repostería y panadería, o sea, ya llevo dos años, nada más que hace como unos seis meses fue que ya se empezó como más, ya más seguimos más encargos, más cosas y así. ¿De dónde es usted? De Matazano, de Páramo. Nosotros venimos representando al grupo de turismo rural comunitario del sector Buenavista, abarcamos 18 proyectos, que estamos unidos ahí con una gran variedad de opciones, donde hay tour, hay alimentación, hay diversión, hay fincas a visitar, cataratas, caminatas al cerro. Bueno, yo me dedico a la producción de productos de cuidado personal, como jabones, cremas y también distribuimos aceites, en conjunto con mi mamá, que es la que tenemos este negocio, es un negocio familiar, pero actualmente soy yo la que participo más de ferias y todo, y bueno, el estar hoy aquí, muy agradecida con la universidad. Con este tipo de actividades buscan apoyarlos más y que los estudiantes vean la importancia de impulsar iniciativas empresariales. Está lleno, gracias a Dios, el emprendedor ha tenido mucha apertura, le ha gustado mucho la idea de venir y participar acá en la universidad, y es una forma de decirle, de darle a entender al estudiante que nosotros en las aulas lo que estamos preparando son gerentes, son propietarios, y que sí se puede emprender nuevas ideas, nuevos proyectos que faciliten una dinamización de la economía en el cantón de Pérez de León. Se ha organizado parte de la Facultad de Negocios de la Universidad de NAC de Pérez de León, liderado por nuestros profesores y estudiantes, una actividad que busca fomentar emprendimientos de la zona, no solo estudiantes nuestros que también forman parte de la actividad, sino que también abrir las puertas de la institución a emprendedores de la zona para que vengan a conocer sus productos y servicios, y que ojalá se generen también alianzas estratégicas y ventas en beneficio de ellos. Esperan seguir organizando este tipo de ferias. ¡Gracias!